Es hora o nunca, se viene otro capítulo más del Resident Evil 4, estamos 17 de diciembre, hoy día se estrena el hombre de araña, camina a casa para todos, latinoamérica para todos, para todos Y bien, continuamos el capítulo 17 del Resident Evil 4, ahora se viene una pelea espectacular de Krausser Muy bien, ahí está el Leon Scott Kennedy, increíble, bueno Bueno, una moneda de un oro, sacamos un oro de 5 mil Nuestro plan Por culpa de ese agente hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar A pensar de todo, seguiremos el plan establecido Sin embargo, he de admitir que la pérdida de mis leales hombres sopodrá un ligero revés Para mi misión, ¿qué le vamos a hacer? Reemplazar esa baja no va a ser fácil Debo elegir sabiamente, pues la plaga se apodera de la coincidencia de sus huéspedes Si los elijo mal, podrían traicionarme Necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí Aprendí la lección cuando Sera me traicionó y no cometeré dos veces el mismo error En esta hora definitiva No puedo permitir Ni permitiré que nadie se interponga en mi camino Ok, interesante A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No lo facilita mucho Y la muestra Zadler lo tiene Parece que ya sabe de nuestro juego Perfecto Solo para dejar las cosas claras No confío en ti Y menos en Wesker Si te pasas de lista, te mataré ¿De verdad? Sabes, conozco a Wesker desde antes que tú Pronto lo comprobaremos Sí, ya veremos Ok Ok Ok, todo ok Ahí se viene LeCrauser Y Ada Wong Sí, ahí Bueno, ahí está Vamos a comenzar ya el Rucidium 4 Recoger la trucha de escopeta Que sí Vamos a tener la trucha de escopeta Vamos a recargar las balitas Perfecto Esperemos que venga a ellos Perfecto Esperemos que venga Va a venir Va a venir, ¿no? Sí, ahí está Está viniendo Subiendo la escalera Ahí le doy un escopetazo Esmeralda Párate Párate Párate, párate Párate Ok, vamos a dar el cuchillo Listo Tiene que dar dos veces Tiene que dar dos veces Bueno, no hay problema Con la plaga Con la plaga Tiene que hacer Ahí está Qué rico Perfecto Muy bien Ahí está Acá hay otro más Vamos a usarla Usarla Tenía que usarla La hierba Utilizar La escopeta Viene 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 alguien Espera Vamos por aquí A ver Yo te voy a matar Y ahora sí Listo Listo La escopeta Perfecto Vamos Acá hay oro 1300 de oro Ok Ya se murieron Nada mal Abre la partita Genial Una granada Cegadora Perfecto Vamos bien Vamos bien Hay que tranquilizarnos Bueno Hay que tranquilizarnos Hay que tranquilizarnos Concentración El juego Y se viene La cinemática De Ya tú sabes Ya Acá 3000 Una de 3000 Genial Que viene Una batalla Épica De Closer Atento De esta parte Bien Bien Perfecto Tiempo Camara Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Dejala fuera de esto Oh, la necesito para la confianza de Sackler Como tú, soy americano Perfecto ¿Y solo por eso ella está acá? Bien, bien Bien, bien Perfecto Uff No más charla, muere camarada Ok Y... ¡Bum! ¡Bum! Ok Ok Ya está Listo Perfecto ¿Qué tal la reunión con tu viejo amigo? De hecho, la disfruté Grandioso No quisiera que mis invitados en la isla se sintieran desatendidos O sea que debo agradecerte Ah, tengo una idea Ya que estás ¿Por qué no te presentas ante eso? Eso te intertendrá ¿No recuerdas el nombre? Síntoma de vejez quizás Diviértete Ok Ahí está Ya la vimos a Leon Bueno Veo a Leon cortado la cara Ok Se viene lo más épico Ok Cuidado Esperemos que pase esto Ok Aquí podemos formar Perfecto Bien, bien, bien Hay que esquivar Ahí está Esquivamiento Perfecto Vamos a ver Abriendo Bueno Está abierta Ojo Arriba Acá hay un tesoro Listo Un tesoro arriba Otro de esmeralda Bueno Hay que sentar un rato A ver A ver Un pensamiento A ver Vamos a matar Ya listo Ya sé cómo Vámonos Ya sé cómo va a ser Ya sé cómo hacer Primero Disparando Disparando Al ¿Cómo se llama? A Elo Creo Al monstruo de Elo Ok Ahorita viene El enfrentamiento De Elo Versus Leon Scott Kennedy Hierba Hierba verde Y esmeralda Perfecto Vamos arriba Genial Sí, ahí viene el monstruo de Elo Antes de eso Vamos a abrir la puertita Hierba roja Voy a poner la hierba roja Así Con la hierba roja Genial Vamos a guardar la partida Por si acaso Acá hay una nota Nota de Luis Parte 4 Reseñaré todas mis Averugaciones Sobre las plagas Aquí estos parásitos Tienen tres características Uno Como ya he mencionado Las plagas Tienen la capacidad De manipular Los patrones De comportamiento De sus portadores Dos Son organismos Regarios Es decir En lugar de vivir Individualmente Se agrupa En su En una organización Social perfecta Se cree que pudieran Tener una Inteligencia Colectiva Este comportamiento Se da entre los Insectos Entre insectos Como abeja Y hormigas Sin embargo Es infrecuente Entre organismos Parásitos Quizás sea Un conducta Aprendida Por las plagas Estoy investigando Si están relacionadas Con su primera Característica Las plagas Gozan De gran capacidad De adaptación Pueden nutrirse De organismos Variados Creando Un entorno Simbótico Esto unido A su Conducta Social Le permite Inter Interactuar Entre Un portador Y otro Con independencia Del organismo Huésped El retorpectiva Me avergüenza Admitir Que mi Fascinación Hacia Las plagas Me ha Cegado Respecto De los Verdaderos Objetivos De la Investigación Para los Iluminados Incluso Sabiendo Que Sadler Usará Los resultados De mis Experimentos Con fines Malignos No puede Sustraerme A la Investigación Por tanto Soy tan Culpable Como el De este Orreendo Desastre Podrá Parar Sus Diabólicos Planes Yo Solo Ok Increíble Interesante Del Resident 4 Bienvenido Tengo Cosas Raras A la Venta Extraño A ver Ok Vamos Ok Perfecto Perfecto Se puede Nivelar Vamos A nivelar Vamos A nivelar Vamos A guardar La partida Ok Ok Deben Tener Mucho Cuidado Eh Bien Ahora tengo 8 de Balas De Pistola Ok Ok Hay que Recargar Ok Nos vamos Por aquí Se viene Una Se viene Dos batallas Uno De Monstruos De Elo Y luego Se viene La batalla De Krauser Allí vamos A su madre A su madre Ahorita viene Un gran Enfrentamiento Del monstruo De Elo Versus El León Un Enfrentamiento A su madre A ver A ver En el fuego Que hay No hay nada En el fuego Aquí Listo No hay problema Vamos Con cuidado Y concentración La partida No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me juzgas, tú me juzgas, tú me juzgas, ya me tienes arco, ya me juzgas, me tienes arco y te lo pones de cero, yo te lo voy a ver en tu mar. ¿Qué es esto? A la gente, si le hicieras, pero hay un Dios que te mira, hay un Dios que te está mirando, un mentirosa, mentirosa. Habla lo que quieras, hay un Dios que te está mirando, hasta que mire tus palabras, hay un Dios que te está mirando, tú te bailabas lo que tú hablas. Entonces no importa jugar, tú tenés mi dolor. Ok. Siempre dices lo mismo, siempre dices lo mismo, siempre te lo recalcas y me pones el cero encima, como si yo tuviera la culpa. Ok. No se preocupe, ya voy a buscar un plan, te voy a desperdiciar y ya se acabó el problema. Exacto, sí, me voy a ir, me voy a ir. Nada es el cambio que sabía, me voy a ir. Yo tengo una respuesta y te la hago de esta casa, siempre lo olvido. Bien, vamos a seguir jugando Resident Evil 4. Hay que parar el barrio rapidito. Bueno. Perfecto. Bien, vamos a ir. Bien, vamos a ir. Bien, vamos a ir. Perfecto, vamos a irnos rápido antes que el tiempo nos gane. Bien, 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 así es normal, tranquilo. Ok. Ok. Vamos a tomar. Ok. 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 Yo lo pago, pero a mi se me jode, pero que se me jode, que va a ser, ay a ver, ay a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tú sabes lo que me has dicho, tú sabes, las cosas que te voy a grabar en tu cara, para que veas como te ves cuando te burras o me van a hacer. Ok, bueno, espero que... Espero que se encuentre bien, bueno... Pero un ratito, un ratito, ¿qué pasa? Bueno chicos, bueno, hay una pequeña pausa porque, bueno, tenía poca discusión nomás, y bueno, ya todo se lesionó, y disculpen por eso nomás chicos, y bueno, disculpenme los incidentes, lo que sucedió así. Bueno, vamos a, con el Resident Evil 4, vamos a intentar regalar cuchillos al monstruo. Monstruo, ay, va a estar un poco difícil hacer eso, pero vamos a intentar, ok. Me voy a correr. Me voy a correr, me voy a correr, me voy a correr, me voy a correr. Este es el monstruo de hilo. Ok, esperamos que venga, eso es, no voy a gastar nada. Vamos a intentar con el cuchillito. Perfecto. Que ahí está encerrado, jajajaja. Genial, vamos a dispararla a él. Bueno, no debía confiarse en nada. Perfecto. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ok, vamos a disparar el... No, no. No, no, no. Ok, así, tranquilidad, nomás. No, no, no. perfecto esperamos que ok, me había olvidado con esto vamos vamos listo ahora sí, vamos a matarlo de verdad bueno, bueno ahí se... bueno, dejen matarme porque bueno, lo que sucedió en una discusión, bueno ahora sí, vamos a concentrarnos más y vamos a matarlo a este monstruo de porquería vamos a matarlo vamos a recargar esto para asesinarlo si o si perfecto listo perfecto perfecto bien 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 bien, 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 bien perfecto de esto bien, 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 bien bien, bien 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 genial perfecto, muerto basura uff la matamos, la matamos, la matamos al monstruo bueno, lo matamos, uff tiene que matarlo con sangre fría, eh y ¡Suscríbete! ¡Vamos! No importa por la muerte, ahora sí se viene el Krausen. Vamos a recargar las balas. ¡Increíble! Tenía que hacer eso. Ahí está, perfecto. Vamos a subir arriba. Vamos a subir arriba. Perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos si acaso? muerto burro riles respecto a más municiones de pistola hierba amarilla perfecto justo necesitaba una hierba amarilla todo va a estar bien todo va a estar bien tengo que concentrarme en la partida aquí hay un oro por aquí más acá hay un tesoro ahí está bueno la tradición de azul perfecto ahora si podemos vamos a hacer eso normalmente acá dice ya Krauser nota de Krauser parece que el viejo Satre desconfió de mi desde el principio ya me pareció raro que no me permitiera mantenerme en el ajo completamente en el ajo completamente a pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección dada las circunstancias no tuve otra alternativa que recorrí a ella en busca de ayuda tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iba a suceder así siempre he creído de que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker a los míos es la oportunidad ideal para descubrir y luego tras deshacerse de Leon y recuperar la muestra enviaré a Wesker los cuerpos de ambos de una bolsa plástico ok se viene el Wesker bienvenido 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 tengo cosas raras a la venta extraño que quieres comprar ok ok no tengo dinero pero si tengo dinero a ver vamos a ver vamos por acá lo hemos intentado porque a veces es muy difícil conseguir eh bueno vamos a la escopeta vamos a la escopeta vamos a la disparando en la cabeza perfecto bien uh aquí hay chile graham hay uno hasta dos tres cuatro uy ¿cómo era? ahí está ah bien vamos por la D vamos por la D vamos por la D vamos por aquí en la cabeza y y bien y Ok, nada mal Siguiente Perfecto Amale Perfecto Nada mal La D Bueno Creo que no se va a poder con la escopeta Genial Ay, soy un imbécil Uno acá Otro aquí Otro acá Bien, bien, bien Ahí Uno Dos Tres Bien, 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 bien Ah, aquí hay otro Nada mal, perfecto Bueno, ya me tengo que irme No hay nada de tesoro Porque ya hemos completado Estamos completados Bien, ahora A ver si viene el enfrentamiento De Krause, vamos a guardar por si acaso Perfecto, bienvenido Vamos a vender Ok, este Conseguido Vámonos Listo, todo era mis armas al máximo A tope Perfecto And then Perfecto Vamos a Hacerlo con esto Vamos a Recargarlo Perfecto Y ahí vamos Con Krause Ah, se buggeó Espera un ratito Bueno chicos Bueno, tenía que iniciar otra vez Bueno, tenía que así Se ha buggeado la cinemática Se ha buggeado la cinemática Ahora sí Vamos a darle con todo A darle con todo Bueno, voy a vender esto Listo Esto nomás Gracias Puedo cuando quieras Ok Vamos Listo A tope Hay que hacer otra vez Ahí está ¿Dónde está Ashley? ¿De verdad quieres saber? Tras esa puerta Pero solo se abre con tres insignias ¿Qué tramas, Krause? Hay una en el norte Y otra en el este Adivinaré Tú tienes la última En otras palabras Estas notas las cuerdas Suena a que lo planeaste muy bien Ahora sí Le voy a matar a Krause Sin piedad No sé qué Te gusta A ver Perfecto Perfecto Ahí está Normal Bien Municiones de Magno Justo necesitaba Acá hay Cegadora Acá hay de nuevo Uh La TMP Justo no necesitaba Bueno Bueno No del control del chico Sí Ahí está Esto es A ver Bien 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 Ahora es mi turno Por favor Conmigo Conmigo no se mete Conmigo Nada se mete Perfecto Vamos a coger La munición de pistola Bueno Para Ok, acá hay una granada. Bien, perfecto. Vamos, uff, por fin. Ojo, por aquí, ahí está, ahí está Klaus. Espérate, espérate un ratito. ¿Quién ves eso hoy? Ok, vamos a darle con todo. Perfecto, por acá es. Nada mal, nada mal, nada mal. Ok. Ok. Háblale con todo ahí. ¿Qué pretendes con la restauración de Umbrella? Traer orden y equilibrio a este mundo lleno de maniáticos. Un psicópata como tú no trae orden y equilibrio. No creas realmente que una mente conservadora puede guiar a este mundo por el buen camino, ¿sí? Ahora cogerá la pieza de bestia sagrada pantera. Ok. Ok. No hay pota. Aquí, perfecto. Ah, ok. Bueno. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Dale con todo. Eso es. Acaba el red. Perfecto. Esperemos que venga él. Bien. Bien. Dale con todo, eh. Bien. Vamos. Ven. Alguien más. Vamos. No voy a gastar en los municiones. Grande. Vale, vamos. Vamos bien, vamos bien Bueno, tenemos que empujar aquí Uh, genial Ok Interesante Tenemos que hacer eso Con cuidado Genial Ah, verdad Me he olvidado abrir la puerta Deja de adivinar Ahí está Krause, verdad Por aquí está Se quema Lo voy a quemar Lo voy a hacer quemar a Krause Ok, no hay nada Perfecto Bien Acá hay unos robotitos La TMP Sí Vamos a utilizar la llave verde Genial Uh, una granada Justo la necesitaba Justo la necesitaba, eh Ahí viene Contando Perfecto Que no hay nadie No hay nadie Uh, eh ¿Por qué razón luchas, camarada? Por mi pasado, supongo Bien, eh Bien Nada mal Perfecto hierba amarilla para aclarar esto, si dale contento chicos bien, ya se hay, 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 se pone un poco interesante la partida de Rosy Newell 4 munición de Magnum, perfecto, hierba verde a recoger la pieza bestia sagrada águila perdiste la cabeza, Krauser, prepárate para morir de hoy es un ruso jajaja ay, no puedo creer jajaja, pero vamos bien, vamos bien a ver, no funcionan algunas teclas a ver si, vamos, a darle control todo prepárate para morir, Leon perfecto, vamos a matarlo bien, 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 bien vamos, 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 un ratito, un ratito, un ratito, un ratito ay, no, 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 genial genial bien, perfecto bien, listo muere, maldito conmigo genial munición de Magnum, ok hierba, ok Krauser, que te ha pasado? solía ser uno de los buenos bueno bueno F para Krauser pero así es la competencia chicos ah, no lo he cogido ay, maldición bueno, no hay modo bueno bueno, no hay modo, no hay modo vamos a darle con todo, eh y ahí terminamos el capitulo de el posible equipo 4 la muerte de Krauser que para descansen, bueno y se acabó bueno chicos este es todo el video de hoy no importa tanto monstruo que me han dado bueno bueno chicos este es todo el video de hoy gracias por ver no se olviden de dejar sus likes y compartir el video y bueno ya casi desde una hora el video y bueno saludos para todos que tengan un hermoso día nos vemos en el próximo video de Resident Evil 4 hasta luego se me cuidan gracias gracias